en Colombia. Esta tarde el gobierno nacional junto con la administración distrital se van a reunir para tomar medidas que permitan frenar el tercer pico de contagio de COVID-19 en la capital. El ministro de salud, Fernando Ruiz, no descartó la posibilidad de declarar una cuarentena sectorizada. Pero ¿qué más dijo el funcionario? Juan Carlos, mira, usted habló con el ministro de adelante. Buenas tardes. Aníbal Televidentes, buenas tardes. Lo primero es que este comité epidemiológico entre el gobierno nacional y el distrito será después de las tres de la tarde. Por su parte, el ministro de salud, Fernando Ruiz, indicó que Bogotá tiene una afectación moderada por el COVID-19 y que el aumento de casos es consecuencia del testeo masivo. Según el ministro de salud, en Bogotá se ha logrado reducir el contagio de COVID-19. Yo creo que se ha logrado mantener, reducir un poco la velocidad de contagios. Se ha visto un crecimiento en los contagios en Bogotá, pero creemos que mucho se debe al PRAF reforzado, al proceso de rastreo y seguimiento que se ha hecho en la ciudad. Tras el confinamiento del fin de semana, hoy serán analizados los indicadores de la pandemia en la ciudad para determinar si es necesario repetir la medida. Con base en las cifras, cuál sería la decisión frente a la posibilidad de hacer otro fin de semana con aislamiento obligatorio. El ministro no descartó la posibilidad de decretar cuarentenas sectorizadas en localidades con mayor contagio como Suba, Usaquén y Kennedy. Siempre hay esa posibilidad de cuarentenas sectorizadas que generan menor afectación a nivel de ciudad y que pueden, digamos, tener un efecto más focal. Esperaremos y miraremos los datos. Carlos Álvarez, asesor médico del gobierno nacional, explicó el impacto que tienen los confinamientos sobre la transmisión del virus. Que a partir de una persona contagiada, normalmente este virus puede contagiar a dos personas. Cuando se hace una restricción de la movilidad, lo que hace es que una persona contagiada definitivamente contagia a menos de dos personas. En la tarde de hoy serán anunciadas las nuevas medidas que regirán en la ciudad, tras reunión del Comité Epidemiológico Nacional y Distrital. La ocupación de las camas UCI en Bogotá superó el...